¡Jesse, por favor! ¿Qué pasa con Jesse? Fundamentalmente, fundamentalmente. ¡Luciano! ¿Qué pasa con Luciano? Escucho voces, mamá. Y es que estamos todos acá, Luciano. Ah, bueno, poné el Manos Libres, entonces. ¿Eh? El Manos Libres, el aparato que te regalé, mamá. ¿Este aparato? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan todos? Hola, me escuchan. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Bueno, antes que nada, quiero que sepan que si Jessica y yo tomamos esta decisión, fue porque no soportamos vivir más en el medio de la pelea de nuestros padres. ¡Luciano! ¡Luciano, por Dios! Mientras escuchan, tenés que volver porque se pudre todo con el inglés. Eh, mirá, papá. Papá, escúchame. Antes que el club están Jesse y el hijo que viene en camino. Yo por ellos soy capaz de dejar cualquier cosa de lado. Ay, no es un amor. ¿Qué va a ser un amor? Vos tenés a Jesse y eso es privación ilegítima de la libertad. Yo te voy a meter una denuncia. ¡Escúchame, Suárez, escúchame, Suárez, escúchame. Jessica está totalmente de acuerdo conmigo. Si quiere hacer la denuncia, hágala. Pero no nos van a encontrar. Si quieren volver a vernos, se van a tener que poner las pilas. Que nuestros padres se traten civilizadamente es lo menos que podemos pedir. Pero, 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 quiero saber, ¿dónde está Jesse con Jesse? Nosotros los vamos a volver a llamar. Ahora todo depende de ustedes. ¿Qué nos tiene que pasar esto? ¿De esto qué es lo que hicimos mal nosotros? No, culpa mía no es. Ah, no, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? Vá, quedá acá la única manzana podrida, tú, vos. ¡Cállate, funebrero de mierda! ¡Cállate la mierda! ¡Amor, amor, amor! ¡Te voy a comer, te voy a comer! ¡Basta, por favor! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Basta, por favor! ¡Te voy a matar, te voy a matar! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No lleno lo que dijo Luciano! ¡Ahora me van a escuchar a mí, carajo! ¡No lleno lo que dijo Luciano! ¿Para que vos creyeras que yo lo escribía? ¿A vos te contrataron para que yo creyera que vos estabas escribiendo para mi programa? ¿Y en realidad quién estaba escribiendo para mi programa? ¿Quién estaba escribiendo para mi programa, Sebastián? Jimena. ¡Hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta! ¡Es un mentiroso hijo de puta! ¡Poli, por favor, no te pongas así! ¡Andate, Sebastián! ¡Te lo pido, por favor, no te metas! ¡Son todos unos hipócritas y unos mentirosos! ¡Andate, déjame sola! Mire, yo no quiero meterme en algún asunto raro. No, no me interesa. Mire, primero, punto número uno, no me ofenda. Porque acá no hay nada raro. Lo único que yo quiero es agilizar un trámite. No quiero tener problemas, señora. Bueno, está bien, está bien, no tiene importancia, señorita, no tiene importancia. Lo que tiene importancia acá es el nombre de la persona que acá hace las habilitaciones en el barrio. Es lo único que le pido. Cátulo. Cátulo Pinillo. Cátulo Pinillo. Sí, sí, Cátulo Pinillo. Es el hermano de él. Manuel, Manuelito. Sí, son muy distintos, ¿eh? No, no, Cátulo. Es como Caín y Abel. ¿Conoce la historia? Sí, muy linda. ¿Dónde lo puedo ubicar a Cátulo? Son dos cuadritas. ¿Derecho? Cátulo, discúlpeme, no le aconsejo ir. Cátulo le va a arreglar una cosa, le va a desacomodar cinco y usted va a gastar un vagón de guita, además. Eso es verdad, es un tipo sin escrúpulos. Como Caín mismo cuando la... Además está muy ocupado, no creo. Está en otro tema, no creo que la pueda ayudar. Ah, no, pues no importa, lo quiero conocer, lo quiero conocer. Bueno, yo quiero que se la presente, señora. Ahora tengo una nueva política, paz y armonía. Quiero vivir tranquila. Además, discúlpeme, tengo que seguir trabajando. Ah, qué macanudo, eh. Siga trabajando. Buenas tardes, eh. Permiso. ¿Cómo sos, Julián? Bueno, a que le guste bien y si no también. No quiero que me jodan más, Manuel. Yo y el macanudo, yo. El tipo honesto, el laburado, me garcan todos. Bueno, como Abel, que estaba bien visto con los ojos. ¡Terminá! No hay peor sordos que el que no quiere oír, che. No, pelado. ¿Me van a contestar de la buena vez, sí o no? ¿Fueron ustedes los que pagaron mi deuda? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y con qué derechos se meten en mi vida? ¡Siquiera alguien los amara! Bueno, Abuelo, no te enojes. Dijo, teníamos la guita y sabíamos perfectamente que vos no ibas a dejar que los... ¡Clar, claro! Entonces me puentearon. Y sí, ¿cómo no te íbamos a puentear, Abuelo? Pero vos ni siquiera querías reconocer que tenías una deuda. No sabíamos qué hacer. ¡Nada! Ustedes no tenían que hacer nada. Mira qué bien. ¿Pero vos te das cuenta del problemón en el que estás metido? ¡Ay! ¡No, ve! La gente primero te ayuda, después se meten a opinar que se tiene con el derecho de que se haces esto. Pero, Abuelo, pará, pará un poco. ¿Qué? Yo no soy cualquiera, yo soy tu nieta. Yo tengo todo el derecho del mundo a decirte lo que me parece. Y me parece que a tu edad no estás como para meterte con... ¿A mi edad, a mi edad qué? A ver, a mi edad. A ver, termina. ¿A mi edad qué? A tu edad, Abuelo, tendrías que estar en un geriátrico esperando a la barca, ¿no? Dijo, déjame que termine con ella. Decime, ¿las abuelas no pueden soñar? No pueden tener ilusiones. Dijo. ¿Qué? No estamos diciendo eso. ¿Cómo? Que no estamos diciendo eso. Vamos, Diego, vamos. No te lo dices entre eso. Yo voy a perder en esto hasta el último centavo que tengo, hasta eso. Pero no voy a pagar. No voy a parar. Por favor. Por favor, Diego. Vos también, Nena. Déjeme tranquilo. No me rompan más los quinotos. No, no. ¿Qué? ¿Qué queríamos ayudar, hijo? No, me quieren ayudar. Ah, qué bien. Bueno, está bien. Agradecido. Si me quieren ayudar, entonces, hagamos tan golpeando. ¿Eh? Hagámoslo. Si me quieren ayudar, lo mejor que pueden hacer por mí. ¿Entendido? Es increíble que estemos esperando un bebé y que este sea la primera vez que estamos todos un día juntos, solos. Y bueno, mi amor, si estuvimos más peleados que otra cosa. ¿Qué querés? Sí. No sé, tomémoslo como unas vacaciones. ¿Eh? Las primeras vacaciones de los tres juntos. Ah, ya sé. Ya sé. Esa carita es porque este lugar te parece poca cosa para unas lindas vacaciones, ¿no? Ay, mi amor, no es eso, para nada. Pero estas vacaciones sin que vos entrenes, sin que vayas al club, yo no quiero que tu carrera, tantos sacrificios, se arruine por todo esto. No, no se arruina, mi amor, no se arruina. Sí, mi vida, pero yo sé que tenés que entrenar. Eh, Jessy, a ver si me entendés, mi amor. A mí lo único que me importa es que estemos bien, ¿sí? ¿Vos estás bien? Sí, y me encanta tenerte todo para mí. Lo que no creo es que esto sirva para que nuestros viejos cambien. Bueno, yo creo que tampoco. ¿Y entonces para qué lo hacemos? Lo hacemos para que no nos jodan más, Jessy. Para que aprendan a cuidarnos. Nosotros somos sus hijos. Y si ellos se odian, al menos que lo disimulen, al menos que lo disimulen. ¿Eh? Si no lo hacen por nosotros, que lo hagan por su nietito. O por su nietita. Bueno, lo que sea, mi amor, lo que sea. ¿Eh? Ellos, ellos tienen que aprender, ¿sí? Nuestro hijo necesita una familia unida, ¿eh? Necesita tranquilidad. Y nosotros también. Al final queremos algo tan fácil. ¿Cómo puede ser tan difícil conseguirlo? No, pero lo vamos a conseguir, mi amor. Lo vamos a conseguir, quedate tranquilo. ¿Qué? Que estoy tan feliz que hasta me está pareciendo lindo este lugar. Bueno, no nos movemos de acá hasta que ustedes dos no lleguen a un acuerdo. Era una risa la señora, como si fuera tan fácil. No, Beto, por favor. Pero no te parece que vale la pena hacer un esfuerzo, ¿eh? Están los chicos de por medio, está el nietito de por medio. Eh, sorry, yo por lo mismo soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? O sea, cualquier esfuerzo. ¿Y vos, Ricardo, qué tenés que decir? Bueno, la voluntad está. Lo que pasa es que existen factores externos que tiran la cosa para abajo. Las elecciones, por ejemplo, generan discrepancias, roces, diferencias. Ay, Suárez, pero nadie dice que no haya roces. Pero, pero ustedes, ustedes no se tendrían que hacer como los políticos. Momentito, yo la mano en la lata no la pongo. No, no estoy diciendo la mano en la lata. Lo que digo es que los políticos, por más que no se puedan ver, qué sé yo, disimulan, se hablan. Así como que no pasa nada. Claro, claro, son diplomáticos. Eso. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes dos, ¿no, Valena? Exactamente eso. Ustedes de la boca para adentro pueden odiarse, pero de la boca para afuera tienen que ser diplomáticos. Claro, por más diferencias que tengan, se las tienen que masticar, ¿está claro? Sí, pero... Beto, pero nada, tienen que hacer una tregua. Si no, mirá, te olvidás de mí, Beto. ¿Me estás amenazando? No, no te estoy amenazando. Lo que te estoy pidiendo es que madures un poco. Vos tenés que dejar de pensar tanto en vos y pensar un poco en los chicos, ¿entendés? Bueno, por mí no hay problema, ¿eh? Yo soy diplomático por naturaleza, así que no... Delincuente por naturaleza. Bueno, ahí está, ahí lo ven, ahí lo ven. Ustedes ven mi actitud y la actitud de él, ustedes lo ven, ustedes lo ven. Por favor, ¿pueden hacer un pacto de no agresión, eh? Beto, por tu hijo, por el nieto y por mí. Dele, Beto. ¿Me permite, señor? Ay, sí. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pasa algo? No sé. ¿Qué puede pasar? No sé, qué sé yo. Tenés como... ¿Maldacara? Sí. Sí, algo así, ¿no? Mira vos. ¿Y por qué será? Ah, qué sé yo. ¿Está todo bien entre nosotros? ¿O no? ¿O no? ¿Qué pasa? No, a vos. ¿Qué te pasa? Decime cómo se puede andar por la vida como si nada cuando sabes que vas a tener un hijo en un par de meses y no te replanteás absolutamente nada. ¿Lo decís por lo del viaje? No, no lo digo por lo del viaje. Lo digo por lo poco honesto que sos conmigo. Tu hipocresía me da asco, Diego. Está bien, me vas a agredir todo el tiempo. ¿Por qué no me decís qué te pasa directamente? Sí, claro que te lo voy a decir. ¿Puedo decirme no? No. Cuando se me dé la gana te lo voy a decir. ¿Sabés algo del viejo? ¿De qué? Del programa de tango. ¿No vivís con él vos? ¿Qué programa de tango? Me está medio pirado el viejo. Dejate que... No, está pirado del todo. Si no, ¿a quién salís vos? Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Julián? Vení, cántame vosotros. Vení. ¿Qué pasa? Noticio, ¿eh? Parece que Luciano no puede jugar por un tiempo, no va a poder entrenarse, así que viene todo de perilla, finestra, marchese, se van a meter la fórmula en el torno. ¡Volve, media, cálculo! Sí, pero tenemos que ponernos todas las pilas precisamente en este momento. Estamos en la renta. ¿Podrían dejar de cuchichear acá? ¿Puede ser? ¿Cuchichear? Eh, sí. ¿Cómo es de bonita? ¿Cómo es la historia? Eh, perdónenme, ¿usted escatuló? Ay, qué suerte que lo encuentro. No, 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 pero el joven, el joven escatuló. Ah, bueno. ¿Usted escatuló? Bueno, encantada. Mire, lo estoy buscando desde hoy, necesito pedirle un favor. Sí, 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 bueno, con esos ojos y con esa boca puede pedirme lo que sea. Ah, bueno, el tema es el siguiente. ¿Usted sabe que yo tengo un negocio? Quilombo en Puerta, Raúl. Todo aquel que piense que la vida es desigual Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Eh, no te hagas problema, eh. Me voy, me voy, canturó. Nos vemos. Encantada, igualmente. Chao. Eh, bueno, como te decía, imagínese, dejé todo para venirme a la capital. Claro. Y ahora me encuentro con el problema. Me gusta, me gusta que me trates de vos. Ah, eh, no, es una costumbre que tengo. Te tuteo, te tuteo. Por favor, por favor. Bueno, mi tía me dijo que vos Sos el encargado de las habilitaciones acá en el barrio. Eh, es más, me dijo que sos el mejor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me, me, por eso... Pasa que ya no hago más ese tipo de trámites, ¿sabes? Ah. Y no conoces a alguien que me pueda agilizar un poquito en el papelerío. Ya como conocer, conozco, pero no te recomiendo a nadie. Está lleno de chantas. Yo no pongo la mano en el fuego por ninguno. Bueno, pero pará, 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 que tratándose de vos, algo puedo intentar. ¿Por qué no me traes los papeles y vemos qué hacemos? Ay, ¿en serio? Ay, no sabés cómo te lo voy a agradecer, ¿viste? Estoy desesperada con este tema, porque estoy sola. No conozco a nadie, ¿viste? Bueno, pará, conoces a los Pinillos. Ah, claro. Cierto que ustedes son hermanos. No, parece tu papá, ¿viste? Además vos sos un caballero, así que te estoy eternamente agradecida. Bueno, ¿te alcanzo los papeles? Quedamos así macanudo, regio, ¿eh? Un placer haberte conocido. Adiós. Adiós. Un gusto. Qué lindo se está poniendo el barrio, ¿no? ¡Ja! ¿Qué pasa, Ángel? ¿No probaste un bocado? No, Catalina, es como para comer. Estoy muy preocupada. Es por el programa, ¿no? Sí. Sí, sí. Con este bendito programa complique a toda la familia. Pero, Ángel, los chicos lo hicieron de corazón. Aquí en tantos datos. Lo hicimos ahora, luego está subclimera.